La prioridad es máxima del Poder Judicial, Ministerio Público de Derechos Humanos que nos ha ignorado hasta la fecha. Hoy tomen que mi muerte, si llega a pasar con la huelga de hambre que estoy tomando empezando el día de hoy, recae en la ministra y en la comisión interventora. Continúa el calvario de los pacientes renales, luego de que hace una semana se le redujera uno de sus tres tratamientos. La diálisis es una técnica que sustituye parcialmente la función de los riñones y para ello se utiliza una membrana que contacta con la sangre, que actúa a modo de filtro a través del cual se produce filtración de la sangre, esenciales para extraer las toxinas y el exceso de agua en la sangre. A falta de un tercio de su tratamiento, los renales comienzan a padecer de complicaciones. Cuando los hacían las tres diales, yo no iba a andar así, yo andaba deshinchado todo el cuerpo, pero mire que ya como los quitaron esa diálisis, ¿cómo andamos? ¿Por qué? ¿Será que quieren que los muramos? ¿Por qué será que los de arriba tienen más? Se denuncia que ya van varios fallecidos y cada día parecen sumarse más a la larga lista, pues solo hoy se registraron dos y ayer una más que falleció en pleno diálisis de Honduras. Pero como esta empresa tiene parecer, tiene doblegada al gobierno, o solo que hemos escuchado rumores que hay diputados alrededor de esto, entonces ese es el temor, que hay grandes intereses, tenga cuidado, me han dicho, ve y no lo mate, me han dicho, tenga cuidado. ¿Qué más están haciendo en las salas? ¿Ustedes miren cómo están muriendo a diario? Ah, 52 enfermos renales en el Seguro Social, diálisis de Honduras van 20 por falta de tratamiento. En diálisis peritoneal van 14, porque les han metido los pacientes con COVID. Por su parte, la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, manifiesta que el atraso en las atenciones se debía a un alto contagio entre el personal, pero que esto ya se está tratando de solucionar para restablecer los tres tratamientos. Nosotros recibimos hace unas semanas la queja de que se había detenido el tratamiento de tres personas de viajes. Hablamos con la empresa, convocamos la empresa, la empresa lo primero que nos informó que se le habían infectado más de 300 recursos humanos, y eso había detenido que en algunos pacientes, previo a evaluación, se les había detenido una sesión. Sin embargo, se le ayudó buscando los recursos humanos para que nos contrataran y de nuevo se reactivó. Tenemos una reunión semanal con la empresa, tanto Secretaría de Salud, con Departamento, y bueno, ya han reactivado las tres sesiones de diálisis. Estas versiones luego fueron descartadas por Daniel Mairena, quien desde tempranas horas emprendió una huelga de hambre por sus compañeros caídos y los atropellos sufridos. La ministra tiene que entender que la empresa Diálisis de Honduras es un servicio subrogado, es un servicio que depende de la Secretaría de Salud al estar pagando un servicio. Ella es la que está en obligación de exigir. Para HCH Noticias, con imágenes de Cristian Herrera, les informó Nirvana Velásquez.